Bueno, y toca hablar de extremo duro, y es que voy a analizar la letra de locura transitoria. Voy a comentar la letra dándole mi interpretación personal, porque recordemos que las letras de Robert siempre están sujetas a la interpretación de cada uno. Él nunca desvela qué significan sus letras, y eso me parece magnífico, porque ahí la imaginación vuela, ¿no? La imaginación ahí tiene total libertad. Locura transitoria pertenece a este, para todos los públicos, el último disco de la banda, que se publicó hace ya 10 años, una década, ha pasado ya desde aquel 2013. Y bueno, en este vídeo voy a ir comentando la letra. He sacado, he estado sacando foto aquí del libretito, de cada estrófano, para ir comentándola. Y bueno, a grosso modo, una letra sobre una persona que está yendo y viniendo una y otra vez, entre la locura y la razón, ¿no? De ahí el componente transitorio del trastorno. Pero voy a ir leyéndola, y así vamos comentando, ¿no? Vamos comentando parte por parte. La canción arranca así, no sé en qué parte de esta historia perdí el argumento primario. No sé qué cojones me agobia. Hoy, según dice el calendario, vuelve a llegar la primavera y me molesta el sol. Alma que nunca se deshiela y se queja del calor. Aquí ya el protagonista de la canción, digamos, empieza dejándonos clara su situación. Él es consciente de que tiene un problema. Él es consciente de que en algún momento de su vida perdió, el argumento primario, perdió el norte, ¿no? Perdió, de alguna manera, el control de su propia vida y eso es lo que le causa, pues, todos los conflictos, ¿no? Que él tiene. Llega la primavera y le molesta el sol. La primavera, el sol, señala símbolos de vida, ¿no? Símbolos de felicidad, de bienestar. Y, sin embargo, él no quiere primavera, no quiere sol, vive en un estado desastrado, ¿no? Alma que nunca se deshiela y se queja del calor. Un alma fría. Un alma fría es un alma muerta. Un alma que no siente o que apenas siente. Porque vamos a encontrar aquí, a lo largo de la canción, encontraremos momentos donde sí que se demuestran ciertos sentimientos. Pero yo creo que eso es más bien cuando él está en un estado racional, ¿no? Cuando no está dentro de esa locura transitoria. La canción continúa. Saco la cuenta de memoria. No se me pierda algún lucero. Mira que en silenciosa euforia sale hierba y me crece el pelo. Y vuelve a llegar la primavera y me molesta el sol. Alma que nunca se deshiela y se queja del calor. Aquí continúa con el mismo concepto, ¿no? Que en los versos anteriores. Aquí haciendo referencia a la naturaleza, tan presente siempre en las letras de Robe, lucero, hierba. Una naturaleza que continúa, que avanza de un modo lento, pero en una euforia de creación. En una euforia positiva de vida, que renace, ¿no? Que muere y vuelve a nacer la hierba. Sin embargo, él sigue en ese estado de que detesta la primavera, odia el sol, le molesta el sol. Y su alma, pues, sigue fría. Y aquí aclara cuál es su situación. Aquí aclara el porqué de lo anterior expuesto, ¿no? El porqué de todo eso. Sufro locura transitoria. Bajo a la tierra y cruzo la línea divisoria que separa en esta historia la locura y la razón. Aquí digamos que cuando te explicas que sufres locura transitoria, te lo explicas desde la razón. Interpreto yo, ¿no? Desde un punto en el cual él es racional y es consciente del problema que tiene. Y por eso aquí cuenta cómo baja la tierra, es decir, pone los pies en la tierra, recupera la razón, separa esa delgada línea, ¿no? Que separa la locura y la razón, la cruza y vuelve a entrar en razón para posteriormente volver a caer en la locura en un ciclo sin fin, ¿no? Como iremos viendo ahora en la canción. La locura es un aspecto muy presente también en las letras de Robert. A lo largo de toda la discografía de Extremodulo se hacen muchas referencias a la locura e incluso el propio libro, la propia novela que publicó Robert en 2009, El viaje íntimo de la locura. Evidentemente el título no deja lugar a duda. Y aquí ya yo creo que esto desde la razón, desde la razón dice Coño, un ruido del demonio se mete en mi cabeza y se enciende dentro un puto rayo que no cesa. Tieso, yo sigo todo tieso, la misma trayectoria y no entiendo por qué estás cada vez más lejos. Este es el momento en el cual él nota que algo cambia en él, ¿no? Ese ruido del demonio que se le mete en la cabeza y se enciende dentro de ese rayo que no cesa que es una referencia al rayo que no cesa, ¿no? A la obra de... al poema, ¿no? Al poema de Miguel Hernández. Y luego dice, yo sigo todo tieso, la misma trayectoria y no entiendo por qué estás cada vez más lejos. Esos problemas le alejan, le alejan de sus seres queridos, le alejan de las personas a las que él quiere y le afecta en su entorno. Y bueno, aquí hace referencia a su amada, ¿no? No entiendo por qué estás cada vez más lejos. Y la próxima parte de la canción, la siguiente parte de la canción, que es esta, hace una clara referencia a esa persona. A esa persona dice, ahora que ya no entiendo nada y no me funciona un hemisferio, quiero saber si entre tus bragas está la clave del misterio. Y entro y rebusco en tu colada a ver si ya estoy yo. Coño, que noche tan cerrada y en tu habitación. El elemento del amor, del sexo, como evasión, ¿no? Como manera de superar los problemas. Él es consciente de que la mitad de su cabeza la tiene en otro lugar, de que está constantemente de un estado a otro, pero intenta encontrar cierta estabilidad en el amor, en esa persona amada, la cual, sin darse cuenta, no, se da cuenta que se está alejando. Se está alejando de él por sus problemas, ¿no? Pero aquí vuelve a repetir lo anterior, es como que de alguna manera vuelve a cambiar de estado, ¿no? Sufro locura transitoria, bajo la tierra y cruzo la línea divisoria que separa en esta historia la locura y la razón. Se repite, se repite lo anterior, lo del ruido del demonio, lo de la misma trayectoria que él sigue, ese camino hacia la destrucción que él está alejando de todo su entorno. Y aquí yo creo que esto lo dice desde un momento racional. Tirar la calle en una esquina justo iba a quedarme dormido. Y vi a las astutas golondrinas colgar de tu balcón su nido. Busqué sobre las golondrinas y por lo visto el hecho de que pongan un nido en tu balcón es señal de buena suerte. Pero eso él lo ve desde la calle. Es decir, él lo ve desde la lejanía, desde esa distancia que le separa debido a sus problemas. Él está en la calle, ¿no? Digamos que está abandonado, se siente abandonado, se siente al margen y claro, ve cómo la vida sigue, ¿no? La vida de esa persona sigue mientras que él está en esa situación tan lamentable. La golondrina no es el único animal, el único ave, perdón, el único pájaro que va a aparecer aquí, porque aquí tenemos otra. Dice, y otra vez, una y otra vez, otra vez me siento ligero. Y otra vez, una y otra vez. Esto es que va cambiando de estado. De la locura a la razón, de la locura a la razón. Una y otra vez. Y ya, en el estado de locura, dice, sin querer me escapo del suelo. Ya, evidentemente, eso son imaginaciones, ¿no? Sin querer me escapo del suelo y frente a tu ventana a volverme a posar. De un jilguero aprende una canción y a volver a empezar. Otra vez. Una y otra vez. Locura razón, locura razón. El eterno ciclo en el que se ve envuelto el protagonista. Otra vez, como un aguacero que al caer preguntaba al cielo. Esto me hizo pensar, porque un aguacero es una lluvia repentina, ¿no? Una lluvia ahí fuerte, pero que dura poco. Y un aguacero cayendo, lo que le pregunta al cielo es inútil, ¿no? Porque por mucho que pregunta al cielo, acaba cayendo rápidamente. Entonces, para mí aquí como que Rob intentaba como... Bueno, interpreto yo, ¿no? Transmitir la inutilidad de algunas cosas, que es algo que también se ha mencionado en algunas canciones, en alguna entrevista incluso, el valor de lo inútil, ¿no? El valor de aquello que aparentemente es inútil. Que un aguacero pregunta al cielo, pues no sirve de nada. Pero él está ahí cuestionándose constantemente las cosas, al igual que el protagonista de esta letra. Ya no me importa, ya no me hace daño. Ya no me acuerdo si fue imaginario. Aquí digamos que el prota entra ya en un estado en el que le da igual todo. Ya le da igual si lo que vivió fue real o fue dentro de su locura. Él ya está en un estado tan dolorido que ya ni le afecta, ni le afecta lo que pueda ocurrir en su entorno real. Ya no me dejo llevar, pero si el viento no sopla, mejor. Que estoy viendo molinos. Clara referencia al Quijote, ¿no? Máxima figura, ¿no? Figura legendaria e íntimamente relacionada con la locura también. Ya arreglaríamos cuenta gigante descomunal. Aquí hablándole a los molinos, ¿no? Hablándole al molino gigante descomunal que seguro que me siento mejor después de haber vencido. Siempre soy yo mi guerra. Esta frase para mí, yo creo que esta frase define la canción. Define la letra. Y es una de las frases que más me gustan, ¿eh? De la canción y del disco, diría. Y vamos, siempre soy yo mi guerra. Al fin y al cabo, nuestros problemas somos nosotros mismos, ¿no? Él es consciente de que él mismo, su cabeza, todo lo que tiene dentro, todo ese trastorno, él es su problema, él es su mayor guerra. No el entorno, no el exterior. No tus rivales, tus enemigos, la gente a la que le caen mal, no. Siempre soy yo mi guerra. Aquí él es consciente de su total individualidad. Yo minoría absoluta, ¿no? El individuo, siempre, frente a la masa, tan presente en las letras de Robe. ¿Qué hace esta cabra fuera del rebaño? Vamos a tirarla desde el campanario. Bueno, aquí, con esta referencia, esta bárbara tradición, aquí se nos demuestra cómo muchas veces la sociedad aparta, ¿no? Aquel que es diferente, aquel que tiene un problema o aquel que simplemente piensa de una manera distinta, como es el protagonista de esta letra, ¿no? Con su problema. Y luego él ya aquí aclara, luego ya relacionándolo con lo de que ya no le importe nada, dice, si por mí preguntan, diles que me he ido. Del mundo no quiero que llegue el sonido. Total apatía, total desgana de tener cualquier contacto con el exterior. Si alguien me denuncia, di que yo no he sido. Que el mundo hace tiempo que estaba podrido. Lo mismo que antes, pero aquí metiendo en un toque peligroso y es que él aquí de alguna manera se ve capaz de poder hacer ciertas cosas que son consideradas, bueno, que son ilegales directamente, pero con la excusa de que, bueno, el mundo está mal, el mundo está podrido, así que yo voy a ser una parte más de esa podredumbre, ¿no? Y aquí como que se quita cualquier tipo de responsabilidad, ¿no? Si alguien me denuncia, di que yo no he sido, que el mundo ya estaba podrido. Es decir, yo no tengo la culpa de que el mundo esté así, es como la separación total de entender, de entender tu alrededor, ¿no? Ya se ha enajenado tanto en su locura, en ese momento de transición, se mete tanto en sí mismo que desconecta totalmente de la realidad. Y otra vez me arranco despacito a sentir que nada necesito. Lo de antes, pero ya multiplicado. No necesitas nada, has desconectado totalmente de los demás, de la sociedad, de tus seres queridos, de lo que te gustaba, de todo has desconectado. Solo columpiarme, ¿eh? Imaginad la escena, ¿no? Una persona columpiándose como un niño pequeño, simplemente enajenado. Y aunque me duela, vuelvo a preguntarme a dónde me llevan. Y esto me dio que pensar, porque se puede interpretar desde el punto de vista, digamos, de a dónde me llevan mis actos, a dónde me llevan mis acciones, en un momento de reflexión que él tiene, quizá cuando sale de esa locura transitoria. Pero yo creo que esto va más por el plano físico. ¿A dónde me llevan? ¿A dónde me lleva la policía, el loquero? Da la sensación como de que han ido a por él y se lo están llevando y se pregunta a dónde le llevan. ¿Al psiquiátrico, tal vez? ¿A dónde le llevan? Y curiosamente, llegamos a lo último que canta Robe, que es ¿Qué hace esta cabra? Fuera del rebaño, vamos a tirarla del campanario. Excluirlo. Lo cual para mí refuerza lo de que literalmente se lo están llevando. ¿No? Dice, solo columpiarme y aunque me duela, vuelvo a preguntarme a dónde me llevan. Yo creo que el final de la canción es como que se lo llevan, ¿no? Repito, mi perspectiva, que además tengo las dos abiertas. A dónde me llevan mis actos, a dónde me llevan mis pensamientos también. Es algo que yo considero que podría tener sentido. Sea como sea, vosotros en los comentarios me podéis decir ahí, me podéis dejar que opinéis de la canción porque aquí el tema termina y ya volvemos al inicio, ¿no? Una canción en la cual vemos un vaivén, un constante vaivén entre locura y razón, pero que al final me hace pensar a mí esto que la que vence es la locura. La locura que en una iniciativa transitoria quizá luego ya empieza a abarcar más porcentajes de tiempo, ¿no? De la vida del protagonista. Y al final la locura se establece, ¿no? Podría ser, podría ser también eso. Porque aquí, y otra vez, una y otra vez, aquí hace referencia a lo cíclico. Pero la canción llega a un punto en el que ya no vuelve a la razón, sino que constantemente ya es un dejarse llevar. Ya es un, ya es una locura que tiene pinta de ya quedarse, quedarse permanente. Pero bueno, sea como sea, todo esto es mi interpretación personal y yo, como he dicho, os invito a que me dejéis en los comentarios qué opináis de esta canción. Hacía tiempo que no hacía un vídeo de esto comentando letras, ¿no? De Robert, hice algunos hace bastante tiempo. Si te vas, me acuerdo de Tango Suicida, ¿no? Pero hacía tiempo, hacía tiempo que no hacía uno y la verdad es que es divertido ponerte ahí a mirar el libretito, ¿no? A escuchar la canción, a pensar a ver qué puede decir aquí. Yo creo que está guapo esto y puede que lo vaya haciendo con más frecuencia, ¿eh? A partir de ahora. Si queréis alguna canción en concreto me lo podéis decir en los comentarios y ahí entre las peticiones iré viendo si hay alguna ahí que yo creo que tiene chicha, ¿no? Para comentar porque hay otras canciones de este módulo que son mucho más directas, mucho más explícitas y quizá no tiene tanto, ¿no? Pero hay otras canciones que juegan mucho con los estados anímicos, ¿no? Como esta, que te hace pensar ciertas cosas, si es esto, si es lo otro. Yo creo que esas son las que tienen más chicha a la hora de comentarlo. Pero bueno, espero que hayáis disfrutado el vídeo, ¿eh? Espero que lo hayáis pasado bien aquí, viéndome a mí aquí, escuchándome. Más bien comentar la letra de esta canción, dejadme en los comentarios qué significa para vosotros el tema y eso, que muchas gracias por verme. Si te lo pasaste bien, si disfrutaste del vídeo de este ratito aquí, pues déjame un like y si no estás suscrito, pues hazlo ahí. Y nada, que nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias, ¿eh? Muchas gracias por verme. Hasta la próxima.